No, 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 yo se me voy, espérate. ¿Para que no? No, para ti. No, no, no. No puedo. ¿Ya? ¿Ya? Ahí voy, ¿eh? Una, dos, tres. ¡No! No quedó bien. ¡Ay! ¡Sí! No quedó bien. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Vamos a ver las piernas! ¡Vamos a ver las piernas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver las piernas! 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 ¡Gracias!